Último momento Último momento Y nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Carlos Raudales Él nos confirma que ha muerto una de las personas que resultó quemada en un incidente registrado ayer en una azucarera en la zona sur del territorio nacional que justamente en este espacio dábamos a conocer la noticia Adelante con los detalles, Raudales, buenas noches Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital Lamentablemente tenemos que informar sobre este hecho accidental que se ha reportado en la zona sur del país en una azucarera luego que una caldera explotó provocó quemaduras, graves quemaduras a varios empleados de este ingenio azucarero El compatriota Rodemiro Armando Aguilera Domínguez de 33 años de edad lamentablemente se ha reportado muerto en el hospital escuela Recordamos que él anoche fue movilizado con el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña a la capital de la república a bordo de un helicóptero quien en pleno vuelo venían asistiendo lo venían asistiendo paramédicos y una vez en tierra fue movilizado de manera inmediata a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña a la emergencia del hospital escuela pero a esta hora lamentablemente ha sido reportado muerto Rodemiro Armando Aguilera Domínguez de 33 años de edad Él era originario de San Isidro Choluteca y era empleado de esta azucarera en la zona sur donde sufrió este percance En el hecho también recordamos que dos empleados más resultaron con quemaduras uno de ellos de tercer grado mismo que se encuentra siendo asistido en el hospital del sur allá en Choluteca Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Hay algunos familiares aquí en este sector no han querido pronunciarse en relación pues a esta muerte ellos muy consternados también empleados de la azucarera se encuentran aquí en este sector brindando pues el apoyo necesario en este difícil caso que les ha tocado enfrentar a los familiares de Rodemiro Armando Aguilera Domínguez de 33 años de edad Su cuerpo prácticamente en un 100% quemado las autoridades han informado que en un 80% se quemó se encuentra su cadáver aquí en los fríos depósitos de la morgue del Ministerio Público a la espera que el personal forense en turno pueda realizar la autopsia correspondiente y posteriormente entregar el cadáver a sus apesarados parientes Rodemiro Armando Aguilera Domínguez 33 años de edad originario de San Isidro Choluteca es la persona que lamentablemente se reporta muerta producto de este percance en la azucarera en la zona sur de el país completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH si no hay consulta con este contacto regreso con ustedes hasta el estudio principal